Hola que tal amigos de Flow Ticero, bienvenidos una vez más a Flow Ticero, tu canal de noticias con Flow Si señores, como lo pudieron ver en el título y en la miniaturía hoy solamente vamos a hablar de Don Omar pero de aquí se desprenden varios temas, es decir, vamos a hablar de Darianchi, de Pinar Record y de otros artistas también ¿Por qué? Porque yo les dije hace bastante tiempo y ya les traje una noticia también acerca de esto que Don Omar sacó una canción que de hecho se está escuchando muy bien que se llama Pa la Calle donde menciona a todos estos artistas del género urbano o a la mayoría por así decirlo y de hecho fue impresionante que nombrara a Pinar Record y a Darianchi que recordemos que estos dos últimos tuvieron problemas con Don Omar Darianchi dijo que bueno, que lo respetaba pero que no volvería a grabar con él y Pinar Record nunca se pronunció pero lo cierto es que sí como que le hizo la cruz también porque obviamente él está hoy en día trabajando con Darianchi pero bueno, entonces, ¿qué es lo que me impresionó de esto? que yo creo que Don desde este año o no sé si del año pasado está buscando arreglar con todos, con Cosculluela, con Arcángel, con Tempo él poco a poco iba publicando, iba publicando y me parece muy bien y muy lógico de Don Omar de hecho, para tratar de reencontrarse con ese grupo o esas amistades que habría perdido en su momento por X o Y razón que hoy en día no vamos a discutir pero entonces, ¿qué fue lo que me pareció bastante raro? que bueno, yo creo que Pinar y Darianchi lo deben tener bloqueado porque él etiquetó a casi la mayoría de todos los artistas ahí en ese post y obviamente no pudo etiquetar a Darianchi ni a Pinar Record porque le salían sin las etiquetas y a todos los demás sí vamos a escuchar también parte de este tema para que ustedes escuchen y luego también que mucha gente está diciendo que no, pero Don Omar va a salir solo con esto recuerden, esta canción me parece bastante bien que no había ningún reggaetonero que tenía tiempo que no sacaba ninguna noticia perdón, ninguna canción de Navidad normalmente quien siempre lo hacía era Tito pero me parece muy bueno que Don sacara esto y de verdad está bien pegajosa o bien escuchable para uno disfrutarla, valga el término, escucharla este diciembre pero también hay un preview que está ahí en las redes sociales que estuve bien pendiente, no ha salido, pero suena durísimo se llama Quiere que le dé y vamos a escuchar también un cortecito de eso pero vamos a empezar entonces con lo que yo les estoy diciendo que ustedes pueden ver acá donde él dice Feliz Navidad a todos los colegas y a los muchachos, a todo el mundo de parte de este sub-servidor y como pueden ver, etiqueta a Wisin a Pinar Record, pero no le sale la etiqueta como les dije también etiqueta a Darianchi y tampoco le sale la etiqueta como les dije y también, bueno, a Arcángel, a Residente a Ivy Queen, a Tito, a Yandel, a Fido, a Lexi a DJ Lobo, a Randy, a Karol G a Farruko, a Añejo bueno, me parece raro que no etiquetó a Bad Bunny bueno, sí etiquetó a Anuel y por lo visto parece que Anuel también lo tiene bloqueado y no veo a Bad Bunny etiquetó a Tego y bueno, me parece raro porque lo que yo entiendo es que sí estaba bien con Bad Bunny pero bueno, vamos entonces a disfrutar este tema vamos a escucharlo un cortecito y luego también escuchamos el otro que les dije así que vamos a disfrutar entonces de este tema de Don Omar para que lo analicemos y qué piensan ustedes creo que esa es una referencia de esa canción si no me equivoco del Gran Combo que también hizo un tema parecido donde hablan de que en diciembre lo invitaron y habla de todos los panas esto y lo otro y bueno, hizo esa referencia pero utilizó a sus amigos del género urbano por así decirlo bueno, según lo invitaron para la casa de Wisin para disfrutar de un festín donde estaban los demás artistas y ahí está nombrando a Pina también a Prado que prácticamente de una vez me parece impresionante que los hayan nombrado y bueno, también de una yo creo que él trató aquí de arreglar de una vez con los que él quizás tiene más problemas de hecho, yo creo que lo sigue siguen bloqueado donde nombró a Pina y nombró a Dary Yankee prácticamente en las primeras estrofas Llegó según Arcángel y saludó a Wisin y creo que después él habla sobre que Pina que corre o corre Arcángel porque ustedes saben que Pina y Arcángel también tienen problemas porque antes Pina recuerda al manager corre Pina, corre ahí está, lo escucharon corre Pina, corre bueno, ese es más o menos el coro vamos para la calle que de hecho está utilizando esa referencia de Héctor prácticamente su super archienemigo vamos a escuchar más acá ahí está que Bad Bunny inventó las invitaciones y que llegó Residente para la casa y como les dije ve, está nombrando a todo 13 cajas de cerveza 13 cajas de cerveza haciendo referencia obviamente a Calle y Calderón que bueno que todos entendemos que sigue siendo su pana ahí menciona a Ivy Queen que estaba revuelta aunque ellos son muy pana al bambino aquí creo que se está refiriendo a Tito a Héctor si no lo nombra pero bueno utiliza la referencia del coro que ustedes escucharon y Anderle estaba en la suya sabrosón como siempre y Anderle ustedes saben que siempre sus TikTok y todo esto anda como que tripeando y eso por eso él dice que andaba en la suya Pitorro en mano preguntaba que quien el vaso le llenaba como tirando la puya ya no le voy a servir un palo más deja que la noche fluya así me dijo a mi Fido bueno Alexis y Fido también lo están metiendo ahí de hecho él los etiquetó y le dieron también fueguito y le mandaron bendiciones en la publicación que yo les mostré hace rato hablando de perro pues tú sabes que son los pitbulls prometido el hielo se está acabando la comida se está enfriando porque nadie se la ha comido que extraño pero según una vez se la comíamos porque todos estaban en su revolú y bebiendo y disfrutando esta gente como que no tienen hambre el ambiente encendido y el alborito prendido 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 DJ Lobo tocando ahí menciona DJ Lobo que también es parte fundamental del género urbano por así decirlo y no podía faltar obviamente la nota de Randy en esta canción que él lo ha usado en muchas referencias ahí dice que llegó Anuel como les dije le etiquetó parece que Anuel también lo tiene bloqueado y nombra a Karol G también creo que le etiquetó no podían faltar los Real G Ñengo y Farruko que Farruko es bien pana de Don Omar como cuando Ricky bueno como cuando Ricky está haciendo referencia que cuando todos se unieron y fueron para allá y sacaron al gobernador de Puerto Rico y ustedes recuerdan cuando estuvo Ricky Martin Bad Bunny Ñengo Residente y todos ellos como cuando nos unimos como pueblo cuando le demostramos al mundo que un pueblo unido no lo vence nadie bueno ya está más o menos me parece excelente esa parte de Don Omar que está diciendo como les dije que la música es una manera de unirse de paz de hermandad por así decirlo entonces me parece bastante grande por parte de Don Omar hacer esta canción de paso para que uno la disfrute en diciembre y que quiera agrupar ustedes saben que en diciembre normalmente uno trata siempre de arreglarse con las personas cuando se habla esto y lo otro me imagino que también trató de buscar esto por ejemplo con Daddy Yankee y con Pina que no sabía por ejemplo que Anuel lo tenía bloqueo también pero bueno ahora vamos a cambiar y vamos a disfrutar yo sé ya les tengo esto espero que ustedes lo disfruten y vamos ahora entonces a disfrutar lo que es esta canción que le voy a poner un cortecito para que no lo bajen también pero es una canción que suena durísimo que parece que viene ahorita de hecho según se va a tirar antes de que termine este año pero vamos a escuchar entonces ya va que la tengo súper rapidísimo en esta canción vamos a ponerla acá normal para que ustedes se la puedan disfrutar y entonces vamos a escuchar esto bueno obviamente se escucha mal porque ustedes saben que está como que regrabada por ahí no está no es el audio original pero suena súper duro esta canción ese flow de eso creo que es como un tenjol no logro apreciar muy bien la pista pero o sea de verdad de verdad de verdad está muy buena yo la escuché y vamos a poner un cortecito más wow wow no sé tiene un flow el flow de Don Omar de eso no sé si ustedes recuerdan para la vieja ojito chiquitico y quizás la nueva no sé cuál referencia pudiese ser hasta abajo pero hasta abajo era un reggaetón pesado no sé pero esto es un denjol que le queda durísimo a Don Omar esa parte cuando viene el coro ahí quiere que le dé que lo está brutal escuchen para que ustedes esto se va a pegar porque se pega se le saca un buen video y se le hace un buen marketing porque a veces Don Omar como que no le gusta inyectarle dinero pero hoy en día ustedes saben que para que se pueda ver y todo eso tiene que meterle dinero porque él quiere ser todavía como muy no recuerdo como se dice eso pero que no le mete así dinero a la publicidad de hecho dice esa referencia ahí que es un ganterino y usted sabe que el gata 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 pues se está metiéndose ahí recordando ese temazo con Darian duro 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 vamos a escuchar este cortecito y ya durísimo yo creo que de verdad de verdad de verdad este tema si lo saca super y le hace una buena inversión quiere que le dé y yo me voy a ya hasta casi la noticia del día de hoy o esa nada más para que ustedes se lo disfrutaran ahí y la pasaran bien chévere acá conmigo si te gustó dale like aquí comenta déjame tu comentario ahí que más quieres tú bueno ahí tienen a Don Omar este aplaudo de verdad que quiere arreglar con Darian que con Pina que reconozca todos sus errores imagino y espero que ojalá Pina y Darian y Anuel que me impresionó no lo sabía todos ellos también y se vuelvan a unir como suena en esa canción y tengan ese party y vuelvan a sacar buenos temas así que que el flow nos acompañe